Hoy hemos venido a visitar la nueva sala del Parque Explora, que es el exploratorio, donde hemos podido hacer una catapulta y en ese momento vamos a realizar otro proyecto. Nos encontramos experimentando todo lo que hemos aprendido durante nuestros años de colegio. He visto que para crear catapultas y para generar energía, sí es muy importante los conocimientos básicos que hemos tenido durante el colegio. La intención fue traer a los muchachos del proyecto de generación N, un proyecto de innovación, a que realizar una serie de actividades. Objetivo principal, la conformación de grupos, el trabajo en equipo, el buscar una meta, el tratar de encontrar soluciones a través del hacer, unas cosas muy prácticas. También el respeto por las ideas del otro, también hemos alcanzado a ver algunos jóvenes que en el aula de clase normalmente no tienen ese liderazgo y los hemos visto trabajar acá con un liderazgo impresionante. Es la física de octavo, noveno y de este momento en décimo, en práctica. Este proyecto no me va a transformar, sino que ya me transformó. En realidad estamos con una serie de planeación que hemos hecho del proyecto, estableciendo unos puntos de chequeo, una planeación y unas estructuras para realizar todas las actividades que tenemos en los proyectos. Y particularmente veo que los resultados ya se están dando. Encuentro una mejor actitud de los estudiantes en el aula. También veo que los compañeros también estamos mucho más integrados cuando trabajamos en equipo y estamos buscando un objetivo, un objetivo común, realizable en un corto tiempo y esperamos seguir con este tipo de metodologías que apoyan más las instituciones. ¡Suscríbete al canal!